Aparte de tipos de besos que enamoran a cualquier mujer, harás que ella vuelva hacia ti por más Beso número 2 y es el beso apasionado Hay mujeres que son muy intensas y también muy calientes Ese tipo de mujeres las vas a reconocer porque les gusta estar tocando También les gusta tener la iniciativa A este tipo de mujeres tú no le puedes dar besos A este tipo de mujeres tienes que darle besos apasionados con lengua Utilizando las manos y si puedes añadir algún tipo de palabra como Qué hermosa estás, este momento es perfecto, te voy a... O eres mía, vas a encender a esa mujer a un 100% Tú te irás dando cuenta si a ella le gusta este tipo de...